Bueno, vamos hey, compadre y perdón los años, seguimos luchando fuerte desde la sierra de Bala para todas las copias. ¡Ay, conozco un ganadero que tiene mucho ganado, vende rubillos cortos y la plata va para el banco! ¡Ay, licenciado, alma de laña en salud! Conozco un ganadero que tiene mucho ganado, vende rubillos cortos y la plata va para el banco. Lo mira usted en la casa, flaquito como un carrabo, se comió una comida y eso del video apurado. Cuando no encuentra bollo, se come el video vacío, ese rico acentado cada día vive aburrido. Cuando no encuentra bollo, se come el video vacío, ese rico tacaño cada día vive aburrido. Y el que no se aburre es, al entrar del camaño, el pantadero, la gallina. Y a los que apoyan el control, Alfredo Gustavo y Lucho Villalba en la corosita. Y el cuando sale al pueblo, compran el avanzador, pantalos de agonar y jabal que estrella. Y el cuando sale al pueblo, compran el avanzador, pantalos de agonar y jabal que estrella. Lo mira usted en la calle, flaco como un camaleón, se le ven las costillas que se le pueden cortar. El otro día sufrió una mala enfermedad, y yo lo vi bebiendo fue verben a machucar. Ese rico cujujino puede tener virtud, con la gripa que tiene toma raíces de anabuz. Le dijo a la mujer para cuando él se muera, lo vele en convenciones pa' que no gasten la pena. Le dijo a la mujer para cuando él se muera, lo vele en convenciones pa' que se ahorren las velas. Y para la pareja feliz, Diego Naranjo y Rosario Chávez en Medellín. William Faro, Santiago Solano y la linda Thalía, Dios los bendiga. A mis amigos, Eberto Álvarez y Luis Antonio Andrade, vamos a hablar. Rafael Enrique y su hijo Isaías López López en Villa Rosita. Yo lo vivo que quiero para ver si ya murió, porque esa viuda rica voy a conquistarla yo. Yo lo paso chequeando para ver si ya murió, porque esa viuda rica voy a conquistarla yo. No importa que a la viuda tenga que molerle el agua, porque es que esta riqueza si esta abuela es pa' gozarla. Antes de estar con ella, que yo la haya conquistado, le digo oye mamita yo voy a ver si un ganao. Yo la dejo cuidando, yo salgo a comprar muchacha, porque que yo si sepa que se tiene la plata. Y terminó la historia de este rico ganadero, se esta muriendo de hambre teniendo tanto dinero. Y terminó la historia de este rico ganadero, se esta muriendo de hambre teniendo tanto ganado. Y el día que se muera, curado lleva un cajón, todo rico tacayo debe morirse mejor. Para mi primo José Luis David, el rey del siglo de Cincelejo. Y el día que se muera, curado lleva un cajón, todo rico tacayo debe morirse mejor. Gualveme Bautista Y Cartagena Y Rosaldino Aseldia En el Literal de Tapiga. Linda Aseldia Gracias por ver el video